¡Suscríbete al canal! ¡Un gran reto! ¡Voy a pasar 24 horas en patines! Yo no sé por qué me río, porque no sé patinar. Sí, yo soy un desastre patinando. Yo he patinado una vez, nada más. Y con lo que yo recuerdo, pues no ha salido muy bien, ¿no? Bueno, da igual. Yo por vosotros lo hago todo. Así que vamos a ponernos a patinar. Así que nada, vamos a empezar porque esto va a ser épico. Ahora es cuando sale fuego. Si me siguen entrando porque llevo muchísimo tiempo sin probármelos. ¿Seguro que quieres hacer este reto? No estoy muy segura. Allá vamos. Esto empieza mal. Ahora como giro. Bueno, lo primero que voy a hacer es irme a jugar al baloncesto. Esto va a salir muy mal. Pero bueno, no pasa nada. Yo por vosotros lo hago todo. Así que vamos. ¡Sale atrás! Ahora es muy guapo, pero no tenemos ni baranditos. Espera, es una idea. ¿Vas a estar bien seguro? Chonelita te está ayudando. Ay, es que... Ay, es que... No puedes al bajar, mi sueño, así, las escaleras. Tengo que buscar una forma. Estás mayorisita para no saber patinar. Para eso es un pato. Que no me cabres más. Venga, vámonos para afuera. ¿Me tienes que ayudar? Sí, claro. No, es inteligente. En el césped puedo andar. Anda, Sergulín. No te puedo ayudar, que es tu reto. ¡Ayúdame! ¡Vamos! Que tú puedes. ¡Vamos! 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 ¡Qué no puedo! ¡Qué no puedo! Estoy agotada, acabamos de empezar Que estoy practicando Soy una diva Ahora os voy a enseñar como una diva Hace una pasarela con los patines, mirate Y ahora lo que me toca es subir esta escalera tan difícil Y más con los patines, vamos Listo, me voy para no volver No puedo No puedo más Necesito sentarme Que cansada estoy Para tú no vas a desayunar, prepararte, hacer peinado, haz cosas Vale, pues me voy a desayunar para coger puertas Pero me va a costar muchísimo más que normalmente Pero bueno, no pasa nada ¡A la cocina! ¿Qué puedo hacer para desayunar? ¿Qué puedo hacer para desayunar? ¿Me muevo? Porque si me quedo quito, me caigo Porque si me quedo quito, me caigo No hay nada interesante Ya lo tengo Voy a hacer tortitas de café Voy a buscar el café Ya lo tengo Ahora tengo que buscar los demás ingredientes Harina Y azúcar Ya soy profesional en patinaje ¡Papi me he hecho daño en el pie! ¡Papi! Vamos, que tú puedes Si acabas de empezar, que no se ha hecho nada Vamos Ya estoy mejor La verdad es que me duele todavía bastante el tobillo Y la parte del lado de la pierna Así que ahora lo que voy a empezar es a hacer mis crepes de café O sea, mis tortitas de café Para ver si me mejora Seguro que sí Pero antes de preparar nada ni nada Voy a tomar un helado Sí, que me mejora el humor Ya estoy ¡Olé! Soy una crack que con usted ¡Olé! Como me sigue doliendo bastante el tobillo Mi padre lo que va a hacer es vendármelo Así que nada, mientras que me tomo mi heladito me lo va a hacer ¡Olé! 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 ¿Olé? ¡Olé! ¡Olé! Lo que voy a hacer es cortarlo en pedacitos Y le voy a echar un poquito de miel por encima Y queda buenísimo, ya veréis ¡Se nos va a dar un paseo! ¡Sí, nos va a dar un paseo! ¡Vete para afuera! ¡Sí! ¡Se nos va a dar un paseo! ¡Ah! ¡Se fue muy listo! ¡Cala! 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 ¡Oh! ¡La monica! ¡Está muerta! ¡Vamos! ¡Nos vamos para afuera! ¡Vamos! ¡No puedes ir tan rápido! ¡Yo no puedo! ¡Apa! ¡Nos vamos! ¡Cala! Yo por ti hago lo que sea Pero me tengo la contesta Fuera broma, no era de mentira, me he hecho mucho mucho daño Chale, nos vamos para casa Porque me duele mucho, mucho, mucho Nos olvidamos de todo eso, nos olvidamos del dolor Y nos vamos a meter en la piscina Sí, con ropa, con mi pierna, con la muñeca mala y con patina Último bailecito ¡Está congelada! Vale, voy a hacer un largo ¡Ay, que no puede! ¡Ay, que no puede! ¡Ay, que no puede! Voy a hacerme unas fotos debajo del agua a ver cómo se ven Voy a subirme a esta colchoneta porque la verdad que no aguanto más Pesan mogollón Bueno, amorcitos, hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que me lo he pasado muy bien La verdad que si queréis la segunda parte a las otras 12 horas Simplemente este vídeo tiene que tener muchos, muchos, muchos likes Así que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este Dadle un super like Suscribirse por favor Y ya mismos vienen muchísimas sorpresas Dadle a la campanita para cuando salgan más vídeos lo podéis ver Que los sacamos los miércoles y los abuelos a las 18 horas españolas Y no olvidarse de compartirlo con todo, todo el mundo La campanita para cuando salgan más Estáis útodos ¡Gracias!